Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Muñoz de Trauversia, donde te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Hoy quiero hacer un énfasis especial en el verbo, la palabra hacer, porque sí, sí, existe. ¿Por qué te cuento esto? Pues vamos a verlo dentro vídeo. Bueno, pues he decidido hacer este vídeo porque yo no sé tú, pero yo de luego revisando traducciones me encuentro con que la gente tiene miedo a utilizar el verbo hacer cuando es perfectamente natural. Entonces me encuentro siempre, pues, puedes realizar esta actividad al aire libre, puedes realizar este pago en X sitio, puedes realizar una lectura detenida para mejor, no sé, para comprender mejor no sé qué, puedes realizar una captura de pantalla de tal manera, puedes realizar una foto si vas a, al menú tal, y es como, madre mía, a ver, que sí, que no hay problema en utilizar el verbo realizar, existe, por supuesto, me parece bien, pero que también existe el verbo hacer, que yo no voy por la calle y le digo, disculpe, ¿me puedes realizar una foto? O sea, no, yo creo que es mucho más natural, me puede hacer una foto o incluso el verbo sacar, en este caso en español de España por lo menos, me puedes sacar una foto o sácame una foto de esta manera, oye, en vez de puedes realizar el pago, puedes decir, puedes pagar directamente, no hace falta ni siquiera utilizar el verbo hacer en este caso, o puedes hacer una captura de pantalla y enviársela a tal persona para que te atiendan en atención al cliente, ya está, ya está, de verdad, no tengas miedo a utilizar el verbo hacer, no te digo que lo utilices siempre, me parece bien utilizar realizar de vez en cuando, o directamente, pues como digo, realizar, hacer un pago, pagar directamente para que sea mucho más sencillo, si te quieres ser muy muy formal, puedes poner efectuar, un plan efectuar un pago, yo personalmente creo que esto lo reservaría solo para ámbitos muy formales, porque ya digo, es que estamos hablando muchas veces de que son textos, no en un contrato, que ahí, bueno, me parece bien, sino que en una interfaz de una aplicación móvil, donde, pues, un usuario normal, pues no le puedes decir, realiza esta foto para tal, que se va a entender, que no hay problema, pero que, por favor, seamos conscientes de que existe el verbo hacer. No sé de dónde viene esto, pero me acuerdo que esto lo pregunté no hace demasiado en una clase, y se ve de un máster, y si no recuerdo mal, me dijeron que es que como que en la carrera, que ahora los profesores le habían dicho que era eso de utilizar hacer, que no, que eso es una palabra vacía, que en el lenguaje culto, en un texto bien redactado, no se puede utilizar hacer, al igual que otras palabras, como usar, o cosas así, como... Yo, personalmente, personalmente, no veo ningún problema. Ya digo, si es un texto muy formal, vale, lo puedo ver, pero que es que muchas veces estamos traduciendo cadenas de interfaz de usuario, de gente normal, de una aplicación que no es del banco, o de lo que sea muy formal, sino que, pues eso, puedes hacer una foto, y aplicar unos efectos, unos filtros, y ya está. Entonces, cuidado, por favor. Además, no sé, dale variedad. Puedes poner hacer en un caso y luego realizar en otro, y así, pues ponerle un poco de variedad, sobre todo, si esto aparece todo en un mismo barra. Entonces, bueno, este vídeo es cortito, pero quería compartir esta reflexión que tengo yo, con la que me encuentro mucho, esto me encuentro mucho, vaya, y bueno, pues ya me dirás qué te parece. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues no olvides darle a me gusta, y no olvides tampoco dejar un comentario para que me cuentes cómo ves tú esto, si te parece que no, que no tengo razón, o si es verdad, y si tú te lo encuentras mucho. No olvides tampoco suscribirte al canal de Traubersia, para estar al tanto de los nuevos vídeos que subamos, y nada más por ahora, yo te espero en el próximo vídeo de aquí de Traubersia, o mejor todavía, en algún curso de los que veremos online de Traubersia, sobre distintos tipos de localización, otro de novisual, de todo tipo de temas. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero que hagan muchas cosas, hoy, que no solo realicen muchas cosas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!